Es momento de agregarle también los chilitos Vamos a agregarle todos, todos, todos Listo Que se vean Hola chapisitos, ¿cómo están? ¿Cómo merecieron? Aquí está su amigo Hacking otra vez en la cocina Porque hoy vamos a probar un sartén de hierro fundido Y pues dijimos, vamos a probarlo Porque no es lo mismo un sartén convencional que estos de hierro Vamos a aprender a curarlo Que de hecho estos sartenes ya vienen precurados Así es que ya es muy poquito lo que se les va a hacer También vamos a hacer una receta sencillita Unos huevitos a la mexicana Así es que pues vénganse, vamos a ver cómo se hace esta curación Seguiremos las instrucciones del manual Está muy sencillo, muy fácil de entender Así es que bueno pues ¿Qué más queda? Vamos a seguirlos Nuestro primer paso es poner agua a calentar ¿Por qué voy a poner agua? Porque aquí solamente tengo agua fría No tengo agua caliente Y esto dice que es que lo tenemos que Con agua calientita Así es que vamos a ponerla a calentar Unos minutitos Listo, ya está un poco calientita el agua Le vamos a apagar Aquí lo vamos a enjuagar un poco Solo con agua caliente Ahí dice en el manual que no debemos utilizar Nada de... A ver déjenme pongo esto por acá No debemos utilizar nada de jabón Con la pura esponjita Vamos a darle... Aquí lo vamos a enjuagar Aquí también vamos a darle por acá Eso Con confianza, con confianza vamos a darle Sin miedo Sin miedo Y el agua que también no esté tan caliente Sí, que no esté tan caliente Y más o menos Que no se queme Yo creo que ya es suficiente con esto Como les decía Como esto ya viene precurado Entonces bueno ya Vamos a quitarle esta esponjita Que está por aquí Y el último paso que vamos a hacer Para que ya quede bien curado este sartel Vamos a agregar un chorrito aquí de aceite vegetal Del que más te guste a ti Vamos a agarrar una servilleta Y lo vamos a empezar aquí a barnizar Como que sí me pasé un poquito Pero no importa A ver cómo se queda Lo vamos a barnizar Muy bien todo por aquí Quitamos algunos residuos de papel Que se hayan quedado por la servilleta O algo así Este ya está Ya quedó limpio Y listo Ya quedó curado nuestro sartén de hierro fundido Así es que vamos a probarlo ahora sí Con unos huevitos a la mexicana Y bueno al terminar También les vamos a ir a dar otro tutorial De cómo lo tenemos que cuidar Este sarténcito Para estos huevitos a la mexicana Es muy sencillo Ya saben Vamos a ocupar Cuatro huevos Unos dos jitomates Una cebolla No la vamos a ocupar toda Nada más un pedacito Por supuesto Un chilito serrano Que pique O sea que se sienta así El picocito Listo Ahora sí Vamos a picar Nuestras verduritas Aquí perfectamente Y si le sacas filo a tu cuchillo Ay más o menos O sea no tan Vamos a picar En cuadritos Así Vamos a limpiar un poco Aquí El trapo está limpiecito No vayan a creer Que está sucio Ni nada No Vamos a partirla Así Lo que ésta Se ve Así ¿Esta cómo vamos a platir Chavis? Igual Picadito ¿Cuántas rodajitas quieres? Esas Con esas Chiquitas Grandes Medianas Tú sabes Tú eres experto En este huevito Nada más Aquí te sale Por allá Hay un botón Por allá A ver si me sale Aquí Ya está Y finalmente Vamos a picar Nuestro chilito En unas rodajitas Esto es para darle el sabor Si no hay chilito Si no hay picante Pues la comida no sabe Ustedes ya sabrán Ya tenemos así Todo listo Así es que Vámonos para acá Ahora sí Vamos a calentar El saltecito Ah Se va a apagar el este Ahí está Listo En lo que se precalienta Vamos aquí A formar nuestros huevos Vamos a Ya listos Para que Para que todo esté Ya práctico Y listo De hacerlo El sartén Lo vamos a precalentar Lo vamos a calentar A fuego medio Así es que Vamos a ponerlo Ahí está bien Ahí está bien Fuego medio Ya que esté caliente Nuestro sartén Vamos a agregar Un poco de aceite El suficiente Lo que ustedes Le pongan Vamos a poner A ver aquí ¿Cuánto chavis? Ahí está Ahí está Ay me espantas Este es Más o menos Lo que nosotros Vamos a utilizar aquí Ya que está bien caliente Nuestro aceite Vamos a poner A citronar La cebolla Listo Ahí está Oh Listo Y comenzamos Ahora sí Vean Como se está Aquí acitronando Bien bonito Se nota la diferencia Como que Da más calor Da más calor Este se calienta más Hay que tener Mucho cuidado También con estos Intensivos Y con los niños Por eso dicen Los chapisitos Que hay que ponerlo De ladito ¿Verdad? Mientras tanto Vamos a Batir los huevos Vamos a ponerle sal Con ese Ahí está bien Batimos Listo Ahora sí Vámonos Al sartén Y ya Como que se va Abacinando Un poquito Sabe buena La cebolla Bien así Bien así De la nariz Ahora sí Ahora sí Ustedes van a decir Huevos revueltos Yo me hice hacer todos los huevos revueltos Pero creenme Que la técnica Dejar para hacer huevos revueltos Es muy diferente Ya que le queda el huevo Chiquito Chiquito Y sabe muy rico Ahora sí Chiquito Entonces aquí hay que batirle Batirle Es momento de agregarle también los chilitos Vamos a agregarle todos 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 Listo Que se vea Que tal Sin miedo Vamos a darle Esto De este lado Ya tenemos el cafecito Ya saben Que para el desayunito Aquí le vamos a agregar Otro poquito de sal Ya saben Que todo esto es al gusto Para que sepan No se quema O sea Está a un fuego Medio Hay que utilizarlo La recomendación es Utilizarlo A fuego medio Miren Ahí como está Miren Que no Tampoco No se le pega También dice Que hay que utilizar Palitas De madera O de De plástico Pero que sea un plástico duro Para que no dañemos Todo esto del hierro fundido Ahí está Ahí está Listo Ahora sí Vamos a calentarnos Unas tortillitas Miren Ahí está Júzguenlo por ustedes mismos ¿Qué tal? Rico Rico Bien Ahí está Vámonos Pues esto ya quedó Así es que bueno Vamos A probarlo A ver A ver ¿Qué tal salió? Vénganse para acá Con unas tortillitas Miren Aquí Ay pobre Tortilla Ahora sí Vamos a probar El burrito A la mexicanita Así como nos gusta ¿Verdad? Nosotros Miren ¿Qué tal? Ahí está Acércale Chapis Acércale Que vean Cómo se ve Este asunto Ahí así Miren Más o menos A mí no me gustan Los tacos Tan gordos Con unas tortillitas De harina Listos ¿Qué tal? Vámonos Ay y un cafecito Aquí miren Ya está Se me hizo agua A la boca Miren Ya Miren Le doy mil Y otros mil Y otros mil Y diez mil Y otros mil A la comida más sencilla Del mundo ¿Verdad? Al desayuno más sencillo Ay como un café Hombre No Dirían mis amigos Los españoles Esto es una pasada Así es que bueno Los invitamos Ah bueno Pero antes de eso No se vayan Porque todavía falta Cómo lo vamos a A dejar preparado Para darle su mantenimiento Es muy importante Y si es que No se vayan todavía Vámonos A trainar Y ahorita Regresamos Este sartén No va a llevar Nada de jabón Porque es corrosivo El jabón Así es que Así nada más Con pura agüita Ahora sí Vamos a volver A Luego luego Hay que volverlo a secar Ya que lo tenemos Bien limpiecito Así Miren 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 Esto ya está Para el siguiente Uso Preparado Miren Ahí está Véanlo Así es que bueno Es la primera vez Que nosotros Estamos utilizando Un sartén De estos Así es que bueno Para que tú Ya no leas El librito Ya sabes Aquí sigue este tutorial Y vas a ver Que te va a ir Mejor con esto Es que Ya nos vamos Sus amigos Chapis y Hack Y ya en la próxima Releta Está Chapis Ahí nos vemos Amigos Chao Ya Ya Un, dos, tres Pasado unos dos minutitos Ya que esté caliente Ya que esté caliente El sartén Vamos a agregar El, el Vamos a agregar El aceite suficiente Para los huevos A ver Mejor, mejor Todo junto Unos tres minutitos O dos Pasado unos dos minutitos Minutitos Un, dos, tres Listo Ya Aquí no Ya Porque acá Estoy chillón A ver Un, dos, tres ¿Ya estás cargando? La, 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 la Vamos a Vamos a qué A probarlo Vamos a probarlo Pero Sí, pero a ver Pausale Hola chapisitos ¿Cómo están este día? ¿Cómo amanecieron? Yo feliz aquí Porque ya me ando cayendo Ya los vi chapisitos Allí andan ¿Eh? Ha, ha, ha Ha, ha